Hola, puede que seas como yo y tengas un altavoz de Google, en mi caso en Google Nest, pero no tengas la suscripción de música de YouTube. En cambio, puede que tengas como yo el Amazon Prime y te venga ya la música ahí. ¿Puedes usar Amazon Prime en un producto de Google? Sí, es verdad que no lo han hecho siempre fácil, por las guerras comerciales que tienen ellos, a veces lo han quitado, a veces lo ponen. Si miras en las instrucciones, viene que tengas que irte aquí, irte a música y en donde pone otros servicios de música pinchar. Pero en el mío no me deja y no me aparece, como veis, Amazon Prime. Pero si se puede, como veis yo he puesto que no tenga ninguna aplicación predeterminada, pero sí se puede hacer lo que se llama un cast de esa música. Es decir, emitir lo que tengas en el móvil a través, o en el ordenador, a través de tu Wi-Fi a el aparato de Google. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, pues mira, en mi caso lo tengo puesto en el móvil, ¿vale? Elijo una canción en el móvil, en Amazon Prime, vamos a ponerlo aquí. Me voy a Amazon Music y elijo un álbum o una canción, ¿vale? En este caso una canción. Tengo quitada la música porque YouTube no ponga lo de los derechos de autor, entonces le doy al Play y empieza a tocar la canción, ¿vale? Cuando viene eso, arriba a la derecha veis un símbolo como una pantalla con unas ondas, ¿vale? Le dais ahí, va a buscar en la Wi-Fi, va a buscar qué reproductores podéis tener para mostrar eso, vuestra tele, todos los que tengáis conectado a la Wi-Fi. En mi caso, esto de salón es un altavoz que tengo en el salón, ¿vale? Entonces, si le damos aquí, ¿vale? Va a ponerse a tocar. Le voy a bajar el volumen por tema de los derechos de autor, ¿vale? Pero veis que ahora mismo está tocando en el altavoz, ¿vale? Y ahora mismo es el altavoz del salón y se está escuchando Google Music en el altavoz del salón. Y entonces toda la música la puedo controlar desde el móvil y se ejecuta en el altavoz hasta que yo o lo pare desde la aplicación dándole otra vez al botón o me venga aquí a mi dispositivo y le diga detener el envío y ya dejará de sonar.